La transformación del país ha iniciado en el puerto Dos Bocas, a través de la construcción de la refinería que nos coloca como uno de los principales centros de operación portuaria, el nodo logístico en las operaciones de empresas nacionales e internacionales en la industria petrolera de exploración y producción. El puerto Dos Bocas participa en los cambios que iniciaron hoy para construir el futuro de México. El Golfo de México es pieza clave de la industria petrolera en nuestro país. El puerto Dos Bocas se encuentra en Paraíso, Tabasco, ubicación geográfica privilegiada, de inmediata conectividad con los centros de extracción y producción de hidrocarburos. Su infraestructura multipropósito ha permitido el crecimiento constante. En 2018, el puerto Dos Bocas ocupó el primer lugar en movimiento de carga total en el sistema portuario nacional, con más de 34 millones de toneladas, sustentado por sus líneas de negocios de petróleo y derivados. Con una vocación eminentemente petrolera, el puerto Dos Bocas apoya el desarrollo de la industria de exploración y producción de hidrocarburos. Ha permitido el establecimiento de nuevas terminales especializadas, como la primera instalación privada en el país destinada para el almacenamiento de combustibles con capacidad de 600 mil barriles, almacenamiento y distribución de asfalto, fabricación y reparación de plataformas, así como bodega laboratorio de químicos, planta de fluidos de perforación y planta de nitrógeno para la estimulación de pozos petroleros, entre otros. El puerto Dos Bocas posee ventajas comparativas y competitivas para realizar actividades focalizadas en la industria de hidrocarburos, contando con la experiencia en procesos de recepción de todo tipo de carga, especializándose en carga y descarga de fluidos, químicos, tubería, carga general, piezas sobredimensionadas y granel mineral. El puerto Dos Bocas cuenta con tres terminales principales, la terminal de usos múltiples, que dirige la Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, la terminal de abastecimiento operada por la empresa productiva del Estado, Petróleos Mexicanos, y la terminal privada, semi-especializada en la fabricación y mantenimiento de plataformas y manejo de fluidos de perforación. La terminal de usos múltiples opera las 24 horas, los 365 días del año. Cuenta con muelles públicos de 535 metros lineales, así como un muelle privado de 300 metros. El canal de acceso a la navegación posee una longitud de 2.100 metros, con calado de 32 pies y 100 metros de ancho de plantilla. La dimensión de la dársena de Ceaboga es de 380 metros, con 36 pies de profundidad, en el canal de navegación y muelles. Para el puerto Dos Bocas, garantizar la eficiencia portuaria es prioridad. Con el uso de la plataforma Mediport, puertos sin papeles, infraestructura y tecnología, brinda excelente soporte logístico, agilizando trámites como solicitudes y permisos de acceso, facturación y pagos, todo desde cualquier dispositivo electrónico. Con la implementación del sello Dos Bocas, el puerto promueve la participación responsable de todos los prestadores de servicios portuarios, capacitación y evaluaciones permanentes que nos garantizan cumplir con el estándar de calidad internacional en materia de seguridad y salud en el trabajo, protección ambiental, así como calidad y riesgos. Mediante el sistema de gestión integral, la administración portuaria integral de Dos Bocas está comprometida en la satisfacción total de sus clientes, disminuyendo los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, así como mitigando los impactos negativos al medio ambiente derivados de las actividades portuarias, cumpliendo responsablemente con la legislación ambiental aplicable a nuestras operaciones y en la mejora continua en el desempeño de las actividades y servicios del puerto, ISO 9001, ISO 14001, OSAS 18001, código de protección al buque y a la instalación portuaria, calidad ambiental. El puerto Dos Bocas es el primero en el Golfo de México en obtener el certificado PERS, puerto verde. Por sus prácticas de protección y cuidado al medio ambiente, además, es un puerto incluyente, certificado por la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación. La transformación del país ha iniciado en el puerto Dos Bocas, a través de la construcción de la refinería que nos coloca como uno de los principales centros de operación portuaria, el nodo logístico en las operaciones de empresas nacionales e internacionales en la industria petrolera de exploración y producción. El puerto Dos Bocas participa en los cambios que iniciaron hoy para construir el futuro de México. El puerto Dos Bocas participa en los cambios que iniciaron hoy para construir el futuro de México. El puerto Dos Bocas participa en los cambios que iniciaron hoy para construir el futuro de México. Gracias.